Lo que más nos ocupa es encontrar a los jóvenes y en eso estamos, estamos trabajando día y noche en la búsqueda y quiero aquí aprovechar porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio, que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución, porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, a los papás de los muchachos y todos los mexicanos nos vamos a sentir muy satisfechos de que este asunto se aclare por completo.